Influencer causa controversia por subir a TikTok receta casera para interrumpir el embarazo. Estefanía Veloz, una joven influencer inmiscuida en la política mexicana que se denomina feminista, socialista y abogada, así como panelista de los programas Punto y Contra de Foro TV y Canal 11, causó controversia por subir a la red social TikTok usada por millones de menores de edad una receta casera para interrumpir el embarazo, dando los pasos a seguir y promoviendo que las jóvenes compren una pastilla que se puede adquirir en la farmacia y que aparentemente provoca la interrupción de una fecundación. Fue en su cuento oficial de TikTok y Twitter donde además de usar como música de fondo el himno nacional, cosa que es penada por la ley en México, la influencer y politóloga realiza un video dando la receta para interrumpir el embarazo, promoviendo que algunas jóvenes puedan tener serios problemas de salud ya que asegura la pastilla que recomienda provoca un sangrado excesivo aunque asegura esto es muy normal y seguro. La mujer se volvió tendencia con el hashtag Estefanía Asesina, ya que independientemente de que alguien esté a favor del aborto o no, la influencer promueve que las mujeres se automediquen, algo grave ya que los medicamentos pueden traer severos problemas de salud. Indicaciones para la inducción del aborto mediante uso de unas pastillas, no podemos decir el nombre porque nos censura YouTube. Paso 1, coloque 4 pastillas de 200mg debajo de la lengua o en la cavidad entre la mejilla y la encía, mantenga las tabletas en la boca por 20 a 30 minutos para que estas se disuelvan y luego trague los fragmentos restantes. Durante este proceso puede experimentar un tipo de sangrado más fuerte que el del periodo, esto es normal, debe tener a la mano toallas higiénicas adicionales. Si a las 3 horas no es evidente que ha habido una interrupción del embarazo, vuelva a tomar las pastillas pero ahora colocando otras 4 pastillas más para que sean 8. La mayoría de embarazos de hasta 12 semanas de duración se interrumpen en cuestión de horas desde la primera administración de las pastillas. Generalmente más de tres cuartos de las mujeres experimentan un aborto en las primeras 24 horas, sin embargo en algunos casos puede tomar más tiempo. Aborto legal, seguro y gratuito. Se leen las instrucciones del video de TikTok que ha sido visto por millones de personas. Estefanía es conocida en el ambiente político en México por ser una joven que tiene múltiples amigos relacionados con el gobierno de López Obrador, dejando ver sus planes incluso de ingresar a un puesto gubernamental de forma oficial el próximo año, señalando que ya prepara su candidatura para una diputación federal. Además de asegurar, tiene contacto directo con el presidente López Obrador y otros miembros de su gabinete. El video de la joven se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento no ha dado ninguna declaración, aunque se espera que dé una explicación, ya que independientemente de que las pastillas que recomiende causen un aborto o no, al ser un medicamento sin control médico puede provocar otros problemas de salud y podría causar graves daños en las mujeres, e incluso se asegura en algunas llegarles a causar la muerte, por lo que se considera irresponsable su acción de subir el tutorial, principalmente en una red social vista por millones de menores de edad.